La instalación de un semáforo en el cruce de la avenida Francisco Fernández de Contreras con el barrio Primero de Mayo se ha convertido en una necesidad desde hace mucho tiempo. En horas pico el paso vehicular se congestiona y para los transeúntes es complicado movilizarse con normalidad expuestos a un accidente de tránsito. Allá también nos hace falta semáforo y otro puente. Por lo menos yo que vivo en la carrera 28, esa esquina es peligrosísima. A las 12 de diciembre no puede pasar por ahí porque no hay forma. Ahí hace falta un semáforo o un puentecito que nos hiciera. El paso es una odisea para quienes tienen que movilizarse a pie y tener que desafiar las esquinas del Primero de Mayo para no salir involucrados en un golpe lamentable. Uy, eso a la hora pico es impresionante. Los controladores viales, a pesar de su esfuerzo y trabajo constante para la movilidad, no se encuentran permanentemente, por lo que la comunidad pide mayor control en este sector de la ciudad.